A ver si se ve, pero recuerda a la homogénea Yo era un hombre casado, un poco ilusionado cuando te conocí Pero era sincara en alguien que tenía dinero y otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Porque yo no sabía que tarde o temprano todos se iban a amar Y en tu departamento con escasos tres meses era el travestido Como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido Como todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes, no vivemos con todo Vamos a imaginar nada Dime cuándo te vas, dime cuándo te da para poderte amar Porque sé que mañana yo te voy a trazar Dime cuándo te vas, dime cuándo te da para poderte amar Porque sé que mañana yo te voy a trazar A la patricita pose, mi jefa ¡Gracias! 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 que nadie lo quiere en aquel rincón en aquel rincón y dando la muerte en tu lugar ¡Comenate!